Mami, hoy me siento contento, Jumbo cumpleaños Vamos a celebrar, ese día de oferta, precio y regalo Aquí se borra, en Jumbo el dinero me rinde más Porque tiene todo para el hogar, electrodoméstico, comida y algo más Aquí los precios no tienen igual Mami, vamos a Jumbo cumpleaños Mami, que el Jumbo de todo encontrará Cumpleaños Jumbo, 15 días de ofertas a precios de regalo Hasta el 30 de abril, Jumbo lo máximo